No, 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 no. Quiero a mí, Dingo. All the ladies, I need you to dance for the night. I need all the independent ladies on the floor. It's time to party. Give me my love, go, let's go, let's go. Mera, ¿dónde está la nena soltera? De los parties no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa y se terminó. Venía sola, pero cuenta por lo que está dura. Me gusta todo en la disco, revuelto los dedos. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo, que el party se encendió. It's time, can't let me do know. Don't make a wine, no way you're not a blow. It's time, can't let me do know. Nobody ain't got no sick people from your mama. Sexy ladies on the floor. Interpreting ladies on the floor. All ladies on the floor. Hey, hey. Tráiganme el agua que me dio la seca. Estamos en octavo y sepa que sepa. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Cuando te doblas, baby, es que te aprieta. Milla dijo que vino sola. Le ofreció un feeling y me dijo que rola. Cualquiera o las leyes se violan. No pasa nada aquí donde vaya a controlar. Dale hasta abajo, mamá. Suelta a ti y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si como tú ves a mamá. Tú eres una diabla mala. Dejaste, no te hagas. Vamos a meterle de en voz. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo, que el party se encendió. It's time, can't let me do know. Just make a wine, no way in the blow. It's time, can't let me do know. Nobody ain't got no secret for your world. Acabé aquí, para vacílame el dembow. Suelta cuando la luz se apagó. Me dice que sí, pero siempre le digo que no. Si quieres, tú puesto bánalo. Bailándolo así, pegadito. En la oscuridad con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo, flomeñadito. Y no tomamos otra ronda de mojitos. Pa' bailar, sabés que no necesito dos. Solita, conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo sola bailando. Right now I need all the sexy ladies on the floor. I need all the independent ladies on the floor. I need all the dumb looking ladies on the floor. Let's start right now, let's go. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo, que el party se encendió. No, no quiero nadar. Fuelsky nada, tenga team cooking with the know. Heads die, killa midi, no. A rule, no quiero nadar. Nobody haino la secret to your cocoa. Guamai cano